Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante pastón Y al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Puro sus heridas Y a ver el volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que sin rumbo van Pagan por el mundo Sin Dios 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 Y por las montañas, a buscarla fue La encontró aquí viendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, curó sus heridas Y al derribó y volvió